Ya, vamos a sortear, señoras y señores, que tenemos, se va el horno eléctrico, se va. Ya, ¿cuál es su nombre, hija? Yarixa, saque el primero, que es al agua. Yarixa, vamos. Agua con harina, este sí. Ya, señora, esto se va al agua. Petronila, Becerra, Petronila, Becerra, al agua. Señora, usted que está con gorrito, venga para acá, venga para acá. Écheme una manito. ¿Quién le hizo el gorrito ese? No, lo compré. ¿Lo compró? Yo pensé que su suegra le había hecho el gorrito. Mi suegra no me hace gorrito. ¿No le hace gorrito a la suegra? ¿Qué le hace la suegra? Apenas me dio el hijo. Ya, vamos. Señora, se va el horno eléctrico. Acá está la señora Nancy Castillo. ¿Cómo dice? Nancy Castillo. Ya. ¿De dónde? De la Villa Génesis. Nancy Castillo. Vamos a llamar. Ya, vamos a llamar de inmediato a la señora Nancy Castillo. ¿Eso va al concurso? Sector, sí, esto va adentro. Todo esto que está acá se va de nuevo al concurso. Ya, vamos a llamar a la señora Nancy Castillo. ¿Qué está de oro? Sí. La señora Nancy Castillo. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias. Mire, usted habla con don Ricardo Sáez, de acá de la esquina de Super Pollo, porque usted se llevó un horno eléctrico. ¿En serio, señora? Para que venga de inmediato acá a la esquina de Super Pollo, por favor. La esperamos, ¿ah? Listo, señora. Chao, chao. Viene. Viene, viene. Viene, viene, viene. Ya. Bien, el tercero es el ganador de la cocina a gas. Señorita, por favor, acompáñenme. Venga para acá. Un aplauso a nuestra modelo. Un aplauso, por favor. ¡Epa! Ella viene de Argentina. ¿Dónde se va a poner? ¿De qué parte de Argentina viene usted? De Buenos Aires, me dice. Ya, mi amor. Dele vuelta al... Va, nada que ver. Aquí es la cosa. Dele vuelta mirando. ¿Cuál es tu nombre? Lisset. Lisset. Acá está Lisset. ¿Cómo es usted? Son tres. El tercero es el ganador. Si está presente, se lleva a la cocina. Si no está presente la persona, sacamos otro cupón. Esa era la idea. Ya, Lisset, vamos. ¿Uno? Uno. ¿Soltera o casada? Soltera. Soltera. Y dice... Maldonado dice aquí, pero dice Rodrigo, ¿no? Rodrigo Maldonado. ¿Dónde está Rodrigo Maldonado? Al agua, don Rodrigo. Pero acá, don Rodrigo. Otro más. Otro más, saque Lisset. ¿Cómo está la modelo? ¿Está bien o no? ¿No ves? Y acá, Daniela Salcedo. ¿Dónde está Daniela Salcedo? A ver. ¿Dónde está? Al agua. Pero va acá de nuevo Daniela. Daniela, va acá al lado. Y ahora va el ganador o la ganadora. Primero, otro aplauso a la modelo. A ver. Epa. Excelente. Porque si viene de Argentina, exclusiva. Ahora se va. Si no está presente, señoras y señores, no se lleva a la cocina. En este invierno, regalón de la esquina de Superpollo y Supermercados Tamarugal. Vamos. Y aquí está. Ahora, la ganadora o ganador, Humberto Gatica. Don Humberto Gatica. Se lleva la cocina a gas. Humberto Gatica. Aplausos. Acá está Don Humberto. Muy bien, Don Humberto. Por acá, por favor. Si me acompaña aquí. ¿De dónde es usted, Don Humberto? De Pedregal. De Pedregal. Mire, esta cocina es para usted, por preferir los productos de la esquina de Superpollo y Supermercados Tamarugal. Bienvenido. Don Fernando Silva, nuestro gerente de acá, de esta sala de venta, le va a hacer entrega de este premio, por favor. Está contento el hombre, ¿no? Muy contento. Soltero casado. Soltero. Soltero. El hombre es solterito, ¿ah? Y se lleva esta cocina a gas por preferir los productos de la esquina de Superpollo y Supermercados Tamarugal. Felicitaciones en nombre de todo el personal de la sala de venta y Supermercados Tamarugal de este invierno regaló. Felicitaciones, ¿ah? Gracias. Siempre me he frío el supermercado de Tamarugal. Cada vez que voy al campo, agradezco porque las ofertas son buenas. Eso, bueno, no más. Muchas gracias. Y ahí está entonces su cocina a gas. Bueno, la gente que nos está mirando a esta hora, todos los días sábados del mes de agosto pueden venir a comprar acá al supermercado Tamarugal o pueden venir acá a la esquina de Superpollo. En los siguientes horarios, a las 11 de la mañana, a las 12 y a las 13 horas pueden venir a comprar acá a la esquina de Superpollo. Felicidades y que les vaya bien a todos. Y atención, ya viene el Día del Niño, ¿ah? Ya viene acá en el supermercado y la esquina de Superpollo. Se viene el Día del Niño. Gracias. Gracias.